Señoras y señores, esta hermosa danza es con nosotros en esta oportunidad Sara Reyvi 2018 Bien, da señores aplausos y a los danzarines en escena Los músicos por favor, vamos a estar llamando, no esperemos que se les llame todavía Vamos a llamar a la compañía quechua de artes escénicas Saluden a la cámara, va a pasar un beso menos CTC, el canal de los juzguenos de nata, dirigiendo este festival Los músicos están llenos de los músicos, la producción es de El señor, el octavo festival, Sara Reyvi 2018 Los músicos están llenos de los músicos, la producción es de Los músicos están llenos de los músicos, la producción es de Los músicos están llenos de los músicos, la producción es de Los músicos están llenos de los músicos, la producción es de Los músicos están llenos de los músicos, la producción es de Los músicos están llenos de los músicos, la producción es de Los músicos están llenos de los músicos, la producción es de ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!